De dos balazos en el rostro, la noche de este lunes fue asesinado un hombre entre las calles Alfonso Esparza y Joaquín Amaro de la colonia Santa Cecilia de Guadalajara. Reportes a las líneas de emergencia señalaban de una agresión a disparos entre las calles ya mencionadas. En pocos minutos al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Guadalajara, quienes encontraron un cuerpo inerte de un masculino tendido sobre el asfalto con dos impactos de proyectil de arma de fuego y sin aparentes signos vitales. Por protocolo los uniformados solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Verde. Al arribar los socorristas solo corroboraron la muerte del varón de 38 años de edad. En el lugar del suceso también se localizaron dos casquillos del calibre 9 milímetros. Para asegurar el área se decidió acordonar para la búsqueda de más indicios y la dirección de las primeras indagatorias. Vecinos de la cuadra comentaron solo haber visto a la víctima discutir con otro sujeto y de un momento a otro su asesino sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego con la que posteriormente le disparó en dos ocasiones en el rostro para después huir en una motocicleta. Cabe destacar que nadie reconoció ni a Laura Oxiso ni a su agresor como habitantes de la cuadra. Trascendió que el afectado pudiera ser una persona que visitaba las calles después de vivir muchos años en los Estados Unidos junto con su familia. El cadáver fue llevado a las instalaciones de la morgue metropolitana para su identificación y entrega a familiares. Agentes investigadores de la Fiscalía del Estado ya trabajan en las primeras pesquisas. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.